Si de melómanos y coleccionistas se trata, el ícono y referente para los amantes de este arte es él, Pedro. Nació en Tuluá, pero a Cali llegó cuando tenía tres años. Si bien su amor por la música de colección no es de cuna, ya son 35 años amando los vinilos, amor que nació cuando se fue a vivir a Miami. Nace la necesidad por la música, porque tenía que estar oyendo y entonces comienza la afición a coleccionar. Pedro, tres veces separado y padre de ocho hijos, hoy con 70 años de edad no tiene la más mínima duda que lo más importante en su vida son los más de 15 mil acetatos que colecciona. Y mis tres es, se juntan en la misma casa porque todas tres son amigas y por consiguiente son mis amigas. Así, con mirada y sonrisa pícara, este amante de la salsa de colección reconoce que su gran amor son los vinilos y la música que guarda. Esta es la mejor amante, no pide nada, no le pone los cachos, no molesta, no cela, siempre está ahí. ¿Hay mejor amante que esa? Nunca, nunca. La mujer no puede competir con eso. Coleccionar y vender música exclusiva es un negocio muy rentable que le ha permitido vivir y recorrer el mundo. México, Estados Unidos y Cuba han sido testigos de la pasión de Pedro. Estamos hablando de discos que hace 25 años valían 100 dólares un LP y era muy costoso. Fue bajando eso y jugué dándole paso a esto. De esto hay discos originales que son costosísimos, llega a costar hasta mil dólares, uno original. Este arte lo llevó a fundar la Asociación de Coleccionistas y Melómanos de Cali y de Estados Unidos. Por eso es considerado el padre de los coleccionistas.